¡Ay vieja celosa! ¿Para qué te casabas? ¿Para qué te casabas? ¡Ay vieja celosa! ¡Qué celosa mi mujer! No se controla con nada Yo no sé qué voy a hacer, esto no me lo esperaba ¿Qué es lo que pasa contigo? Yo te quiero de verdad Que por un taquito de ojo tú me quieras ya golpear ¡Ay vieja tóxica! ¡Y tú sola te aguantas! Yo te quiero mucho mucho y no te pienso dejar Pero síguele buscando y sola te vas a quedar Tienes un genio muy feo y lo tienes que cambiar Pórtate como eras antes y todo seguirá igual Pero no creo, no creo y no creo Cuando recién nos casamos todo marchaba muy bien Pero ya después de un tiempo ya no me quieres ni ver Adiós esposa querida, ya no te puedo aguantar Búscale por otro rumbo y que encuentres tu lugar Y este es Dorian Chávez y su viento norteño ¡Sí señor! ¡Bye, bye!